Tras la inversión que realizó la Embajada de Japón el año 2012 para la construcción del Centro de Salud de Atención Primaria en la población Yerbabuenas de Linares, la encargada de asistencia para proyectos comunitarios del gobierno japonés visitó esta obra con el afán de visualizar su impacto en la comunidad. Sí, se encuentra muy bonito y como, no sé, como la comunidad, comunidad y con la gente y con funcionarios como están trabajando como juntos, así que está funcionando muy bien. ¿Posibilidades de que esto se vuelva a replicar en otro proyecto? O sea, igual todos los años postran muchos, pero ojalá que les vaya bien, sí, igual porque ellos trabajan bien, tienen convocación y sí, así que ojalá que les vaya bien. El Departamento de Salud realizó una presentación del trabajo efectuado por los funcionarios de este recinto durante estos años. De igual forma, se invitó a la comunidad para que se entregara su testimonio respecto del impacto de este servicio primario en salud del sector. Porque se cumplió los objetivos, la representante así lo manifestó, por lo tanto se va muy contenta. Además, informarle a la comunidad que de aquí a dos meses más se va a adjudicar la ampliación de este centro de salud, que consiste en dos box, más una bodega. Uno de esos box es para un sillón dental, más uno de ontólogos. Y el otro esperábamos ver, conversábamos con el médico y con el enfermero coordinador, que podría ser un profesional del área de la salud mental, un psicólogo. Así que seguimos avanzando, estamos contentos, satisfechos y seguir haciendo lo que nos gusta hacer, trabajar por las personas. Y más aún cuando se cuenta con el apoyo de la autoridad. Cabe recordar que el gobierno japonés ofrece un programa de asistencia financiera para proyectos de desarrollo diseñado para atender diversas necesidades. Hecho, contento, esperamos seguir trabajando. Tenemos prácticamente un 40, 50% de obra avanzada ya, lo que es el SAR, que es el SAPO de alta resolutividad. Esperamos que el alcalde lo esté inaugurando más o menos como el 15 de julio, 30 de julio del presente año. En Chile, este programa conocido como asistencia para proyectos comunitarios, apoya proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales y municipales, entre otras. El programa ha adquirido una excelente reputación porque proporciona un apoyo relativamente flexible y rápido a los proyectos de desarrollo a nivel comunitario.